Hola que tal amigos de Grandes Lanzamientos, yo soy Alan Ramírez el galán de la música popular y vengo a hablarles de mi primer trabajo discográfico Estoy perdiendo la razón Este dolor no se lo deseo a nadie, siento que muere poco a poco el corazón Esa traición para mí es imperdonable, por su culpa estoy perdiendo la razón Esta traición para mí es imperdonable Bueno, Estoy perdiendo la razón es una canción compuesta por Gabriel Echeverry, compositor de Cartago Es una canción que me abrió las puertas en Colombia por la canción por la cual me di a conocer como artista Es una canción producida por Posada Records, una producción que me regaló el maestro Luis Alberto Posada El video lo grabamos en Bogotá en el centro histórico en un sitio que se llama Cuban Jazz Café con la modelo María Alejandra Jaramillo Fue un video que nos dio a conocer, un video que gustó mucho, fue algo muy diferente y esperamos que les haya gustado a todos, estoy perdiendo la razón Quiero arrancarme del alma Quiero llorar este despecho, quiero matar su traición con el licor Quiero beberme gota a gota su recuerdo y que no queden cenizas de su amor No importa que borracho yo me muera o que me vean llorar de sentimiento Yo solo quiero perderme en la borrachera y desahogar este dolor que llevo dentro Este dolor no se lo deseo a nadie, siento que muere poco a poco el corazón Esa traición para mí es imperdonable Por su culpa estoy perdiendo la razón Esta traición para mí es imperdonable Por su culpa estoy perdiendo la razón Alán Ramírez Cántalo No importa que borracho yo me muera o que me vean llorar de sentimiento Yo solo quiero perderme en la borrachera y desahogar este dolor que llevo dentro Este dolor no se lo deseo a nadie, siento que muere poco a poco el corazón Esta traición para mí es imperdonable Por su culpa estoy perdiendo la razón Esta traición para mí es imperdonable Por su culpa estoy perdiendo la razón Bueno, esta canción que vengo a promocionarles es Vivo en las nubes Una canción de amor, una canción para que se la dediquen a la novia Es una composición de Luis Olmedo Gómez Compositor también del maestro Luis Alberto Posada Y espero la disfruten Es una canción de amor, una canción para dedicar Saliéndonos un poquito del despecho Venimos con Vivo en las nubes y espero sea de todo su agrado Vivo en las nubes y espero Vine a traerte una propuesta de cariño Vine a expresarte mi más noble sentimiento Que te fijes en mi corazón te pido Quiero ser el propietario de tus besos Déjame amarte y ser feliz con tu ternura Quiero llevarte de mi mano por el mundo Y subirte entre mis brazos a la luna Y pedirte que vivamos allí juntos Vivo en las nubes y es por ti Que estoy urgido de tu amor Dale a mi petición por fin Un cierre rotundo con tu voz Alán Ramírez Canta con el alma Música Si supieras como a veces yo te pienso De seguro me dirías pervertido No sé cómo al recordarte me contengo Evitando que se alteren mis sentidos Música Eres linda por doquiera que te mire Tu persona es igualmente fascinante Por favor permíteme que se realice Este sueño de tenerte a cada instante Vivo en las nubes y es por ti Que estoy urgido de tu amor Dale a mi petición por fin Un cierre rotundo con tu voz Música Música Claro que sí Venimos de lanzamiento con esta gran canción Sírvalo pues Composición de mi gran amigo Alirio Figueroa Una canción que por supuesto Está sonando aquí en Cantinazo Y es una canción que bueno Vengo con toda Está sonando a nivel nacional En todas las emisoras Y espero sea de todo el agrado de ustedes Lleva por título Sírvalo pues Música 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 ¿Y quién será el que quiera acompañarme hoy? Que no se le arrugue pa' tomar licor Que quiera cantarle al despecho y al amor Y por un momento olvidar las penas del corazón Hoy me voy a conseguir una linda mujer Que sea bien parada y no se me quite pa' nada Si le toca amanecer conmigo que amanezca Y que al otro día ella se sienta relajada Música Sírvame guaro cerveza en esta mesa Cantinero sin pereza Que aquí hay plata pa' gastar Y necesito una vieja bien buena Que me aguante borrachera Es que esta noche al corazón Gusto yo le voy a dar Música Alán Ramírez Sírvalo pues Música 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 Si es para quererlas Si es para quererlas ya no tengo corazón Porque varias veces me han pagado con traición Música Sírvame guaro cerveza en esta mesa Cantinero sin pereza Que aquí hay plata pa' gastar Y necesito una vieja bien buena Y necesito una vieja bien buena Que me aguante borrachera Y esta noche al corazón Justo yo le voy a dar Música Sírvame guaro cerveza en esta mesa Cantinero sin pereza Que aquí hay plata pa' gastar Y necesito una vieja bien buena Que me aguante borrachera Y necesito una vieja bien buena Que esta noche al corazón Justo yo le voy a dar Música Quiero agradecer a mis amigos de Grandes Lanzamientos Por haberme dado el apoyo Para poder estar acá con todos ustedes Espero hayan disfrutado de mi música De Estoy perdiendo la razón Vivo en las nubes Y por supuesto sírvalo pues Quiero recordarles mis redes sociales En Instagram estamos como Alan Ramirez Oficial En mi fanpage como Alan Ramirez Y en Twitter como Arroba Alan Ramirez Oficial Quiero recomendarles que ya mismo Busquen en Youtube Sírvalo pues de Alan Ramirez Que es mi gran lanzamiento Recuerden que estamos aquí En Cantinazo TV El más popular Yo soy Alan Ramirez Sírvalo pues Este dolor no se lo deseo a nadie Siento que muere poco a poco el corazón No se lo deseo a nadie 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 No se lo deseo a nadie